Saludamos a Gaby, Juan, porque tenemos que dar una noticia triste. Sí, una noticia triste, los que tenemos 40 y pico y menos también estemos pasando tardes enteras jugando con los muñequitos de García Ferré. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Claro, la noticia triste tiene que ver con la muerte de Manuel García Ferré, padre de muchos personajes absolutamente entrañables de la historieta, como decía Juan, ahí vemos uno, Larguirucho, hoy murió Manuel García Ferré, estaba siendo sometido a una intervención quirúrgica cardíaca. Hay que decir que entre sus muchísimos personajes se va la niñez de muchos allí, con hijitus, con anteojito y antifaz, con Larguirucho, como decíamos. García Ferré tenía 83 años, había llegado a la Argentina siendo muy joven, venía escapando de la posguerra y llega aquí con algo enseñado por su mamá. Los primeros trazos los dio justamente en el dibujo porque se los enseñó su madre. Se metió aquí en el mundo de la publicidad, se dedicó sobre todo a la animación publicitaria en el comienzo, logró publicar en Villiquen el primero de sus personajes, Pipío, para después ya aparecer en 1967 en formato televisivo su creación de hijitus, hijitus, superhijitus, oaki, neurus, bueno, todos allí, ¿no? Pucho, la bruja cachabacha, tantas creaciones, muchas de ellas con la voz que tenemos el registro sonoro de Pelusa Suero, que le puso su talento a muchísimas de esas creaciones. Recordarán otros el libro gordo de Petete, esa enciclopedia creada por García Ferré para los niños, el boxitracio, el dragoncito Chipi, cada uno, el patriarca de los pájaros, todos con una impronta, muchísimos, con una impronta muy interesante, sobre todo con, como él decía, con rescatar, la idea de rescatar los valores más esenciales del ser humano y también contaba siempre García Ferré esto de que era muy interesante rescatar a través del humor la posibilidad de decir la verdad. Manuel García Ferré se dedicó también al cine, por supuesto recordamos historias como Ico, el caballito valiente, Manuelita la tortuga, que fue en su momento, bueno, la polémica porque había sido enviada para representarnos para el Oscar, El corazón, las aventuras del pantriste, recientemente, el año pasado, Soledad y Larguirucho con la interacción entre personajes de carne y hueso y la animación tradicional. Había viajado en febrero a España pensando en la preproducción de su próxima película, Estuvo allí un mes y medio, allí se deterioró su estado de salud y, bueno, aquí falleció en esta intervención quirúrgica que le estaban realizando. Muere este hombre, un padre de parte de la historieta, lo recordamos, por supuesto, con muchísimo, muchísimo cariño, como decíamos, con las voces, con los personajes, con personajes entrañables para la infancia de muchos de nosotros. No tienen edad, son eternos. Juntos hicimos los primeros pirinas de nuestra infancia y saltan el recuerdo a las 5 de la tarde, la taza de café con leche y esa musiquita que todavía hoy es inconfundible. Creo que soy simplemente un intérprete, un dibujante que siente lo que hago, que me gusta lo que hago y que trato de darle vida, darle ternura, darle acción, darle aventura. Creo que fundamentalmente entretener y divertir. Vete que arrarró a mi niño, arrarró a mi sol. Y pienso que cuando algo queda entre todas las cosas que uno conoce, es porque tiene algo, tiene algún contenido. Rapito, las ilusiones ayudan a vivir, te lo digo yo. Y el creador buscó en la vida real, buceó en el alma humana para después, darles vida. En marcha el operativo, martillito, martillazo. En Neuru he pensado en muchas personas que conozco que tengo a mi alrededor, en Cachabacha también, en Oaki, que conocí una vez a un chico que era tremendamente travieso. Me dicen que a muchos de mis personajes les pongo lentes, a Calculina, a Higit, a Antiojito, a Neuru. Puede ser que desde muy pequeño llevaba lentes y ahí haya una identificación. Por un exceso de producción, se está copiando y repitiendo mucho los mismos conceptos. Sí, indudablemente hay una tecnología hoy día que suplanta esa otra creación que yo diría que es más bien de libro, de guión o de ideas. Lo digo, siempre cada historieta de Higit y para mí era una pequeña comedia humana. ¡Wiii! ¡Adiós, abuelito! ¡Adiós, chicos! Transmitir alegría y felicidad a los chicos es lo que a uno lo hace y lo reconforta muchísimo. El Arguirucho es uno de los personajes muy queridos y que tiene el espíritu porteño, el espíritu del criollo, en fin, de la buena persona. Y el transmitir, ya le digo, ilusiones, transmitir ejemplo, alegría, entusiasmo, es lo que más felicidad a uno le produce. La risa y el humor ayudan a vivir, ayudan a contemplar muchísimos aspectos de la vida y es en función de eso que yo me he desarrollado con mi personaje, Antiojito, Antifaz, Higitu, Trapito, Petete y Larguirucho, que es muy querido por todos. Cuando éramos chicos no había tele en los cuartos, estaba en el living. Así que el plan en el cuarto era ir a tomar la leche y después jugar con los muñequitos, con las historietas, esta tarde se entera jugando con los muñecos. Bueno, sin duda, generaciones enormemente agradecidas a este grande del dibujo que hoy sus restos van a ser despedidos en el barrio porteño de Belgrano y estamos allí. Así es, Alejandro Puertas, contanos. Hola Juan, hola Agustina, la escuchaba a ustedes por supuesto y también a Gabriel haciendo una descripción acerca de los personajes que ha generado este genio de la historieta. Es imposible no identificarse, porque ha transcurrido y ha recorrido buena parte de la columna vertebral de varias generaciones de argentinos, de nuestros mediodías, de nuestro acercamiento con la ilusión, con esos personajes que identificaban al ser nacional, por supuesto, que nos identificaban como argentinos. Ese acercamiento quizás también con los deberes divertidos, con revistas infantiles como lo fue Antiojito, bueno, en definitiva, y ya de grandes, acompañando a nuestros hijos en producciones mucho más modernas. Ha sido un padre, y por supuesto, para todos aquellos que lo hemos vivido hoy, es una jornada de despedida. Claro, estamos en este lugar, este lugar es una sala velatoria, bastante conocida, porque varias personas del ambiente artístico han sido despedidas justamente en este lugar. O'Higgins, al 2842. Hace 10 minutos debería haber comenzado el velatorio de Manuel García Ferrer, y por supuesto, se espera la presencia de mucha gente que va a querer venir a despedirlo, a darle ese último adiós, aunque por supuesto, como se suele decir en este tipo de ocasiones, y no está mal decirlo, él va a quedar con su obra, va a quedar con todo lo que nos ha regalado en sonrisas, en nostalgia, pero la realidad es que sus restos son velados aquí. Hace aproximadamente 3 días fue hacerse un chequeo, hospital alemán, de rutina, ahí le detectaron algunas anomalías, quedó internado, se decidió realizar una intervención quirúrgica a su corazón, quedó en un estado realmente complejo, muy delicado de salud, y en la madrugada de hoy ha fallecido. Así de simple se puede contar esta pérdida. Todo lo demás es complejo porque su vida ha sido compleja, llena de matices, por supuesto, de colores, los que nos ha regalado, y que por supuesto, estaremos siguiendo a lo largo de esta edición para contarles qué está pasando justamente aquí. Gracias, Ale, volvemos con vos en cualquier momento.